Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA Pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy algo te pasa, recuerda que todo en la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Se quedan cortas las palabras realmente, y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente, que cuando dije si lo dije para siempre A que lo hago todo no es perfecto pero si mejor, y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción, y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor, tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente, y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Por ti Me siento grande por ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Me siento grande por ti, y si yo me muero volvería por ti